El sabor del mate nos une y más al pedalear. Yerba Mate Secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del Iguazú. Es calidad de exportación. Desarrollada en un complejo de última generación, brindan un producto de alta calidad y sabor único. Ideal para llevar cuando salís a pasear en bicicleta. Yerba Mate Secadero. Donde nace el buen mate. Nos buscan en todas las redes sociales como Yerba Mate Secadero. Y continuamos en pedalear casi llegando al final. Como decimos siempre, ustedes son los verdaderos protagonistas de nuestro programa. El primer magazine que le da el lugar absolutamente a todos los que aman salir a pedalear. Envíen alguna foto, video, siempre en horizontal el teléfono, que se vean sus bicicletas y ustedes saludando a nuestro programa. Que lo vamos a subir a las redes y además pasarlo en pedalear. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Así nos tienen que seguir y darle like. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Es el momento de informarnos con Noti Bici. Conocemos las bicicletas Porsche y Ferrari. Hoy en Noti Bici, las bicicletas de Porsche y Ferrari. Cada vez más compañías de autos se lanzan al mundo de las bicicletas. Los fabricantes ya no piensan en cuatro ruedas, sino en dos. Las nuevas generaciones que buscan una movilidad sustentable exigen productos de alta calidad, ecológicos y confiables. Es por eso que Porsche, conocida por sus autos de alta gama y diseños deportivos, lanzó en exclusiva su nueva e-bike X+. Y por el momento solo fabricarán 250 unidades que serán presentadas en sus concesionarios. Al igual que los autos, será ágil, potente y veloz. Su peso es de 22 kilos. Lleva un motor eléctrico Bosch Drive que le permite una gran autonomía. Tendrá suspensión trasera y delantera, además de componentes de lujo clásicos de Porsche y neumáticos Mountain King Protection. Su precio rondará en los 10.000 euros y solo estará disponible por el momento en Alemania. La marca alemana también cuenta con una exclusiva gama de bicicletas Mountain Bike con el sello característico de Porsche. Su nombre es Bike RX y cuenta con los mejores componentes del mercado. Su cuadro de fibra de carbono tiene una forma curva muy característica. Pensada para potenciar la estabilidad y el alto rendimiento, la RX incluye tecnología aplicada como la dirección cónica y monta equipamiento de la más alta gama. Transmisión Shimano XTR-XT y frenos de disco. El peso de la Porsche Bike RX es de 10 kilos y su precio rondará los 4.982 euros. De Porsche pasamos a Ferrari. Con un diseño deportivo y ecológico llega la Evoluzione, la primera bicicleta eléctrica que cuenta con la colaboración de Pininfarina y Diabelo. Una bicicleta eléctrica capaz de hacer una verdadera evolución con diseño, tecnología, innovación, rendimiento y comodidad. La asociación combina el largo legado de Pininfarina en el diseño de automóviles deportivos y la vocación de buscar soluciones ecológicas. Evoluzione representa una síntesis perfecta de nuestro espíritu, carácter deportivo y alma ecológica, deportiva y dinámica. Una bicicleta armónica capaz de garantizar altas prestaciones y un gran confort, dijo Pablo Pininfarina, representante del grupo Pininfarina. Con una perfecta integración de todos los componentes, la Evoluzione es innovador desde varios puntos de vista. La palabra clave del proyecto es integración. Desarrollado a partir de una filosofía de diseño holística, todas las partes principales están perfectamente integradas en la bicicleta. La batería, el motor central, el manillar y la potencia. Con un diseño exclusivo, todos los cables y el sistema de iluminación que dan seguridad al pedalear. La ventaja de un alto nivel de integración de todos los componentes no solo es estética, sino también funcional, porque significa una mejor distribución y equilibrio del peso que brindan una conducción más cómoda, segura y eficaz. Gracias al uso de carbono en el cuadro y en las partes, barra, tija, desillín, ruedas, la bicicleta es súper ligera en comparación con la competencia del mercado. Su peso es de 16 kilogramos. Además, el cuadro de carbono está realizado con una tecnología innovadora y con el sello característico de Ferrari. Una de las razones por las cuales Pininfarina pudo haber seguido el diseño de bicicletas eléctricas es el auge de la demanda en los últimos años, especialmente en Europa y, claro, está en el mundo entero. La ventaja de la ligereza en una bicicleta más maniobrable y de mayor rendimiento. Fuerte innovación también en el motor y la transmisión. El motor está totalmente integrado en el cuadro de carbono. La transmisión por correa garantiza una transmisión súper silenciosa y con muy poco mantenimiento. Además, lleva una batería Panasonic que está totalmente integrada y se puede quitar fácilmente para recargarla. La bicicleta de Ferrari by Pininfarina se completa con frenos de disco hidráulicos y componentes de alta calidad. La nueva bicicleta deportiva eléctrica Pininfarina llega para hacer una revolución en el mundo de la C-Bike. Noti Bici en Pedalear. De Argentina para el mundo. Nos informamos en arroba Noti Bici. Síganos porque es una cuenta también de Instagram que creamos de Pedalear. Gracias por estar del otro lado, gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Lo que comenzó como un sueño se hizo realidad. Gracias a Lucho.com que nos cede siempre su bicicletería para que podamos hacer nuestro programa y lo que tanto amamos. Nos vamos a despedir con el videoclip que presentamos hace un ratito con Muna para que ustedes lo puedan volver a disfrutar. Gracias, que tengan linda semana y nos vemos el próximo viernes. Chau. 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 Música El que de cabrón a la peita, se la engarraó Hiciste ruido en mi papi Música